Exitante Cuscuta Neguita linda te voy a enseñar Como se baila la cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Más bailadito viniendo la cadera Muevela, muevela, muevela Baila morena, sombra de la trompeta Muevela, muevela, muevela Baila minera, sabor de los bombos Ahora minera sabes como bailar Como bailar esta cumbia sonidera Apretadito moviendo la cadera Más pegadito viniendo la cadera Muevela, muevela, muevela Baila morena el calor de la candela Muevela, muevela, muevela Baila minera, sabor del llamador Y se va el saludo Hasta ojo de agua Para la familia Godínez Gerardo y Saúl Música Palante 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 Muévela, muevela, muevela Muevela, muevela, muevela Baila morena el calor de la candela Muevela, muevela, muevela Baila minera, sabor del llamador Música 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 Gracias.